Y hoy para toda la raza del YouTube vamos a mandarles esto que es la cumbia, la cumbia del petate, algo de vinilo, esto que pueden escuchar en crema y nata colombiana, vamos, con esto que se llama la cumbia del petate. Sábado que viene, sábado que viene, sábado que viene de carnaval. Y la negra Irene a veces será, porque ya no tiene la tapa a comprar, se trae para el baile de su carnaval, oye como grita al ritmo de su cadera, oye como grita al ritmo de su cadera. Y la cumbia del petate, manté camila, inventate, manté camila, inventate, manté camila. Sábado que viene, sábado que viene de carnaval. Manteca negra no es pelosa de mercado, no va, se ven de pesante, se le oye gritar y manteca negra por la vecindad. Oye cómo grita al ritmo de tu cadera, oye cómo grita al ritmo de tu cadera. y la música que pueden escuchar en crema y nata colombiana.com ¡Suscríbete al canal!